Música Que onda gente de Youtube Aquí les traigo otro amplificador Esta vez tenemos otro QSC En esta ocasión es un RMX 4050 Este es un amplificador de 4000W RMS Aunque en si da 1300W Por canal a 4 Ohms Que es lo que especifica en la parte trasera Vemos que es un dual Monormal ¿Qué significa esto? Que tiene dos puentes de alimentación Vamos a verlo en su interior Este amplificador me parece Pesa alrededor de 32 kg Tiene dos transformadores Troidales De un tamaño muy considerable Están enormes Además Cuenta con 4, 6, 12 Condensadores por canal Ya que todo lo que vemos de este lado En la parte de abajo está la otra etapa Que es espejo Es exactamente igual a la superior Pero está en la parte inferior Este amplificador Hace un par de meses Hace un par de meses que lo compré Era de un antro Y está en excelentes condiciones Se le tuvieron que cambiar las perillas Ya que estas Ya que estas Ya ni siquiera se escuchaban Había que buscar algún punto Donde hiciera contacto Y se le pusieron Unas originales Algo costosas Pero valen la pena Este amplificador Es el que actualmente Utilizó en bajos Y da muy buen rendimiento Podemos ver que tiene 6 más 6 transistores Son 12 transistores por canal Este amplificador Es clase H Sus capacitores O condensadores Son de 50 voltios Y 15 mil microfaradios Tiene 3 puentes de diodos Aquí podemos ver Son 3 por etapa Del otro lado Tiene otros 3 puentes de diodos Son de 35 amperes Cada uno Tiene un ventilador Bastante generoso Y aquí no tiene Muchas cosas que ver El amplificador Está trabajando perfectamente No tiene ningún otro detalle Este amplificador Le conecto regularmente Dos bocinas de 18 pulgadas Por canal Y las mueve bastante bien Se supone que puede bajar A 2 ohms Nada más Hay que evitar Que la luz del clip Llegue a destellar Ya que esto genera Mucho calor Y va a entrar A protección térmica Sin embargo Sin embargo Lo más que lo he trabajado Es con 3 bajos por canal Que sería A 2.7 ohms Y sin ningún detalle La verdad Nunca se ha calentado El aire siempre sale Bastante frío Por la parte frontal Este es el QSC 2450 Después Les seguiré mostrando Más videos Sobre amplificadores Muchas gracias Por ver este Y nos vemos A la próxima Cualquier pregunta O duda Que tengan Pueden dejarla En la descripción Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!